Hola, les voy a contar cuáles son mis trucos para tener un cabello libre de contaminación, sano y brillante. El primer paso antes de entrar a la ducha es cepillar tu cabello. De esta manera distribuyo los aceites naturales del mismo y lo desenredo. El shampoo Body Spa Chinus Molle da una purificación completa a nuestro cabello. Además purifica y protege nuestro cabello naturalmente ya que el shampoo está hecho con el 93% de ingredientes de origen natural. Aplico la cantidad necesaria de shampoo y masajeo lentamente. Lo bueno de este shampoo es que no tiene parabenos, sulfatos, siliconas ni sal. Luego aplico el acondicionador de medios a puntas. Vas a sentir desde la primera vez que usas este acondicionador la hidratación intensa que deja en nuestro cabello. Y esto ayuda a controlar el freeze. Utilizo la toalla de esta manera para evitar quebrar el cabello. Y después paso a la secadora. Notarás la diferencia de un cabello fuerte, hidratado y protegido de los rayos UV y contaminación que hay en el medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.